Bueno, vamos a ver ahora el tema de manejo del dolor a fin de vida y sedación paliativa. El contexto del fin de vida ha cambiado mucho. Si le preguntamos a la mayoría de los pacientes dónde consideran que podrían morir, todo lo primero que dicen es una institución de salud. El fallecimiento domiciliario parece ser algo incluso lejos de lo natural. Entonces parecería que lo lógico es fallecer en un hospital, en un sanatorio, dentro de una terapia intensiva, que es lo que llamamos muerte intervenida con tecnología, lejos de la familia, sin posibilidad de decidir, sin autonomía. Y desde el punto de vista del personal de salud, pareciera ver como un imperativo tecnológico. Si tengo un paciente a fin de vida, pero tengo la posibilidad de poner un método nuevo o innovador o que lo mantenga un día más con vida, pareciera que debo hacerlo una compulsión por utilizar la tecnología. Y hay que entender que el tener la posibilidad no implica que haya que hacerlo. Entonces la pregunta que nos hacemos hoy es dónde está el límite, dónde deben morir los pacientes y dónde debemos actuar o hasta dónde debemos actuar cuando curar a un paciente pareciera ser improbable o imposible. Entonces hay que tener en cuenta de qué hablamos o qué es una enfermedad terminal o un paciente en situación de terminalidad. Debe quedar claro que terminalidad no implica fin de vida inminente. Es decir, hablamos de un paciente terminal cuando tiene una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Cuando hay una falta razonable de respuesta al tratamiento. Cuando hay numerosos problemas y síntomas intensos y multifactoriales. Gran impacto emocional en el paciente, la familia, el equipo terapéutico. Donde hay una relación muy explícita o implícita de la muerte y todo esto sumado a que el pronóstico de vida nos supera en los seis meses. Entonces con estos criterios hablamos de un paciente en situación terminal. En los últimos días de vida o en las últimas horas, en la etapa final de vida, suele haber un marcado deterioro del estado general del paciente y acompañado con muchos síntomas que suelen ser desagradables. Se alteran las funciones cognitivas, puede haber dolor, puede haber falta de aire. El paciente, si tiene algún grado de lucidez y su familia, le aparecen muchas preguntas sobre cómo será la muerte. Puedo tener convulsiones, habrá sangrado, vómitos, tengo miedo de que me falte el aire. Y todo esto genera mucho temor y estas son a veces las razones por las que pacientes o familias prefieren la muerte institucionalizada. Entonces en los últimos días durante la etapa agónica, los síntomas que con más frecuencia aparecen son el deterioro de la conciencia, desorientación, confusión, a veces con delirio, agitación y excitación psicomotriz, trastornos respiratorios, con falta de aire, fiebre, ya sea por infecciones o por enfermedad neoplásica, ansiedad, depresión, miedo, retención nodularia y por supuesto dolor. Lo que tenemos que hacer con estos pacientes en este momento de fin de vida es cambiar nuestro enfoque terapéutico. Ya sabemos que este paciente está en situación terminal y sabemos que no podemos curarlo, pero sí podemos aliviarlo, sí podemos apoyar a la familia y sí podemos hacer las cosas en forma lo más correcta posible. Y para hacer las formas de las cosas en forma correcta, tenemos que tener algunos conceptos claros. El concepto de medidas ordinarias o extraordinarias que se engloba dentro de lo que llamamos proporcionalidad terapéutica. No es tan difícil de entender, básicamente uno debe hacer un juicio de proporcionalidad basándose en las condiciones del paciente. Y este juicio es un juicio médico, le corresponde al grupo tratante hacer este juicio. Para poder definir si las medidas que voy a instaurar en ese paciente corresponden o no. Las medidas ordinarias son las que corresponden. Siempre deben aplicarse y el fin es salvar la vida y preservar la salud. Pero cuando considero que las medidas son extraordinarias, sí, es decir, ya sea porque el enfermo se niega o porque exceden las posibilidades de curación de ese paciente, no debo indicarlas. Frente a un paciente grave, si hay dudas sobre el beneficio, hay que frenar el tratamiento. Si no, corremos el riesgo de entrar en lo que llamamos encarnizamiento o ensañamiento terapéutico. Que es el empleo inadecuado de la tecnología o de cualquier campo de la medicina para prolongar la vida cuando no hay posibilidad razonable de curación. Esto no corresponde. O sea, lo que sucede en esta situación de encarnizamiento o ensañamiento que no prolongamos la vida, prolongamos el proceso de morir. El paciente va a morir invariablemente y por nuestra intervención lo único que vamos a hacer es retrasar el proceso de morir. Que lleva sufrimiento para el paciente, para la familia, para el personal que lo atiende, sí, y aumento de los costos en términos sociales y costos en salud. Entonces, cuando estamos ante una medida que consideramos extraordinaria o desproporcionada, debemos evitar su indicación para no caer en encarnizamiento terapéutico, prolongar el proceso de morir y generar daño y sufrimiento al paciente y su familia. ¿Cómo llegamos a definir cuando algo es desproporcionado? Bueno, estos aspectos nos pueden ayudar. Primero, tiene que ver con la disponibilidad concreta de tener el medio. Si realmente puedo contar con esta terapéutica. La posibilidad técnica de usarlo. Puedo tenerlo, pero no tengo nadie que sepa usarlo. Las expectativas de que sea eficaz. Tengo un ventilador mecánico. Tengo personal que sabe usarlo. Pero el paciente que voy a ventilar tiene 95 años. Entonces, la medida no va a ser eficaz. Porque ese paciente va a depender de ese ventilador mecánico. Por lo que no voy a poder retirarlo. Es una medida fuera de proporción. Habrá que evaluar los efectos colaterales y si son perjudiciales para el paciente. El paciente de 90 años bajo ventilación mecánica va a generar debilidad muscular, miopatía del paciente crítico, infecciones asociadas al ventilador. Los efectos colaterales superan el beneficio. Prever los riesgos para la salud del paciente. Si uso este método que podría ser desproporcionado. Evaluar la posibilidad de si hay una alternativa terapéutica mejor, más eficaz y con menos efectos adversos. Y por supuesto, tener en cuenta los recursos sanitarios, técnicos, económicos y todo lo necesario. Entonces, todas estas circunstancias deberé analizar para poder definir si la terapéutica es proporcionada o desproporcionada. Si la defino como desproporcionada, no debo llevarla adelante. El segundo término que tenemos que definir adecuadamente es lo que llamamos distanasia, que entra dentro de lo que es ensañamiento terapéutico. Esta distanasia, ensañamiento o empecinamiento terapéutico es una forma de hiatogénica que lleva a la indignidad humana. Básicamente es retrasar absolutamente todo lo posible la muerte con cualquier medio. No importa si es desproporcionado, aunque la curación sea improbable, aunque el paciente esté moribundo y aunque el sufrimiento esté aumentado por el método que estoy imponiendo. Sin importar nada, voy a mantener con vida a este paciente. Eso es distanasia, eso es ensañamiento terapéutico. El personal médico debe entrenarse para evitar el ensañamiento terapéutico. Esto se aprende. Debo entrenarme para saber cuándo las medidas son desproporcionadas y debo retirarlas. En medicina intensiva, no todo lo que es posible técnicamente es beneficioso para el paciente. A veces hay que saber dónde está el límite y detenerse. La obstinación o el encarnizamiento terapéutico es un error ético e implica falta de competencia del equipo tratante. Es decir, hacer, 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 sin evaluar si corresponde hacer, implica que no sé lo que estoy haciendo. El tercer aspecto que debemos definir es futilidad terapéutica. Un acto fútil es aquel acto médico cuya aplicación está desaconsejada en un caso en especial. Ya sea porque no es clínicamente eficaz, porque no mejora el pronóstico, porque tiene demasiados efectos perjudiciables o porque es desproporcionado. Esto es un acto fútil, un acto inútil. Ahora, el acto médico puede ser útil en determinados tipos de pacientes o fútil en otras circunstancias. Estará en el expertise del equipo médico saber en qué situación está el acto médico en esta paciente. Entonces, tomamos de nuevo el ejemplo de la ventilación mecánica. Es un elemento médico que en muchas circunstancias puede ser útil y en muchos pacientes. Pero en un paciente a fin de vida, sin lugar a duda, es un acto fútil en un paciente oncológico con múltiples metástasis, sin posibilidad de tratamiento curativo o en un anciano de más de 90 años a fin de vida, colocarlo bajo ventilación mecánica es un acto de fútilidad. Entonces, la futilidad se puede definir desde el punto de vista estadístico. A la mayoría de los pacientes, esta circunstancia no les hibe, ¿sí? Desde la indicación médica, ¿sí? Y esto, por supuesto, habrá que dialogarlo con el paciente, con la familia y hacer comprender que este acto médico puede llevar al sufrimiento sin beneficios. Y eso es un acto fútil. Cuando diagnosticamos o definimos un acto como fútil, esto debe generar la no indicación de ese acto. Y la no indicación del acto médico muchas veces lleva al fin de vida del paciente. Y esto muchas veces es correcto. Lo que debemos aprender es a trabajar también a fin de vida. Entonces, habiendo entendido estos conceptos, vamos ahora a hablar un poco de lo que es limitación, hoy llamado más adecuación del esfuerzo terapéutico. Van a ver que a veces lo usamos como sinónimo, pero el término limitación da la sensación de que vamos a dejar de cuidar a nuestro paciente. Entonces, se cambió por adecuación porque lo que hacemos es cambiar nuestro enfoque o adecuar nuestro enfoque a la situación de nuestro paciente. Y de ninguna forma retiramos esfuerzos. Entonces, este término adecuación del esfuerzo terapéutico es aplicar medidas adecuadas y proporcionales. De ninguna forma significa que nuestro esfuerzo finalice. Y esto de adecuar y de lograr medidas proporcionadas es una práctica clínica adecuada que debe ser aplicada por todos los profesionales de la salud. Ya hablamos de lo que es un enfermo terminal, ¿no? Un paciente en fase avanzada, progresiva o incurable, con posibilidades de falta, de posibilidades de respuesta terapéutica, con muchos problemas clínicos y sintomáticos y con mucho impacto para la familia y para el paciente en sí mismo. La mejor forma de graficar las diferentes opiniones del equipo médico y esto cambia en las diferentes culturas y en las diferentes posiciones. Yo simplemente los voy a nombrar y les voy a comentar dónde predomina más un tipo de conducta que otra. Si trazamos un eje de coordenadas donde vemos calidad de vida en las ordenadas, perdón, cantidad de vida en las ordenadas y calidad de vida en las abscisas, la curva de distanacia podemos graficarla de esta forma. Donde en este punto tenemos un paciente donde le vamos a prolongar los días de vida, ¿sí? Pero con una calidad muy pobre. Esto es obstinación terapéutica o lo que a veces llamamos sacralidad de la vida, mantener la vida a todo precio, sin importar la calidad. Esto es empecinamiento terapéutico, distanacia, obstinación terapéutica. Esto no corresponde desde el punto de vista ético. Si nos corremos un poco hacia abajo, vemos lo que tenemos, limitación del esfuerzo terapéutico, de tipo paternalista. Aquí, cuando hablamos de paternalismo en la medicina, el médico funciona como un padre. Toma él las decisiones sin el consenso con el paciente como con la familia. Entonces, el médico va a decidir y quizás va a decidir continuar, 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 ¿sí? Entonces, voy a tener, ¿sí? No tanta cantidad de vida como la obstinación terapéutica, ¿sí? Pero sí muchos días de vida o semanas, pero con la calidad sigue siendo pobre. Un poco más abajo tenemos lo que llamamos limitación del esfuerzo terapéutico autónomo. Esto es quizás la situación ideal. Aquí el enfermo dice, esto estoy dispuesto a que se realice en mi cuerpo y esto no. Entonces, tiene la mejor relación en términos de cantidad de vida con calidad de vida. El mismo paciente nos va a decir hasta cuándo está dispuesto a tolerar. Más abajo tenemos lo que llamamos suicidio asistido, donde la cantidad de vida es menor, pero con más calidad. Eso en nuestro país no es legal. Y aquí tenemos eutanasia, donde el paciente pide el fin de su vida, ¿sí? Donde todavía hay una muy buena calidad de vida, pero se acorta tremendamente los días de vida. Ya vamos a hablar más adelante sobre esto. Esto tampoco es legal actualmente en nuestro país. Cuando uno habla de limitación barra adecuación del esfuerzo terapéutico, quizás en pacientes críticos, en otros países, ¿sí? Es una práctica cotidiana correcta donde se prepara a los médicos para esta toma de decisiones, ¿sí? Ocurre en el 90% de las terapias intensivas de Estados Unidos, 80% en Canadá, donde hasta en un 20% de los pacientes les retiran la ventilación mecánica. En Europa, depende del lugar, los países nórdicos son los más avanzados en esto, ¿sí? Y hacia el sur un poquito menos, España está también un poco más avanzado y Francia. Cuando uno se pregunta por qué le retiran el soporte vital a los pacientes, la principal causa es a pedido del paciente, por el deseo del paciente. La otra es por diagnóstico de futilidad, por baja calidad de vida y en último punto están costos. En general, la falta de recursos no se jerarquiza como circunstancia que genere limitación del soporte vital o limitación del esfuerzo terapéutico en el mundo entero. No se retira el respirador porque haya falta de dinero o falta de recursos. O al menos esto no está publicado así. Entonces, el retiro del soporte vital de un paciente en cuidados intensivos es una destreza clínica que hay que adquirir. Implica sensibilidad cultural, debemos tener claros los preceptos éticos y la familia debe estar enterada, colaborar, estar de acuerdo, ¿sí? Y saber que es una práctica correcta y lo mejor para el paciente. Las indicaciones de limitación del soporte vital pueden ser a pedido del paciente porque diagnosticamos futilidad terapéutica o para reducir un dolor refractario al tratamiento. Debe quedar muy claro, y en esto me voy a detener un poco, la diferencia entre retirar el soporte vital y la eutanasia. Entonces, vamos a definir lo que es eutanasia. Es provocar la muerte de un paciente que tiene una enfermedad que lo va a matar. Porque el paciente mismo nos pide que terminemos con su vida en su propio beneficio, efectuado por personal de la salud, administrando un tóxico, un veneno a dosis mortal. Entonces, esta definición que es muy interesante tiene varios puntos a destacar. Primero, la eutanasia es siempre provocada por un tercero y ese tercero es personal de salud, si no sería un asesinato, ¿sí? Es decir, no se la provoca un paciente porque si no es suicidio, ¿sí? La eutanasia la provoca un tercero y ese tercero es personal de salud, ¿sí? Debe haber presencia de una enfermedad mortal, el paciente debe estar a fin de vida. La muerte debe ser en beneficio del paciente y debe ser solicitada por el paciente. Si no, vuelvo a repetir, es homicidio, ¿sí? Y cuando hablamos de administración de un tóxico o un veneno, se refiere a un sedante que a la dosis administrada va a generar la muerte. A eso se refiere con un tóxico o un veneno. Entonces, estas consideraciones son muy importantes en términos de eutanasia. Es decir, voy a provocar la muerte, ¿sí? Porque el paciente está en un sufrimiento con enfermedad que lo va a matar de todas formas a pedido de él y le voy a administrar un sedante a una dosis letal que podría matar a este paciente o a cualquier otro. Eso es eutanasia, ¿sí? No existe la eutanasia pasiva. La eutanasia es siempre activa. La eutanasia es siempre a través de un tercero. Y la eutanasia es siempre en beneficio del paciente, ¿sí? Entonces, retirar un respirador mecánico de un paciente no es eutanasia. Retirar un respirador mecánico en contexto de medida desproporcionada es limitación de soporte vital. No estoy administrando un veneno. Entonces, muy importante, ¿sí? Se excluye del término eutanasia las conductas que pretenden evitar el encarnizamiento terapéutico que implican no iniciar o retirar al paciente un tratamiento desproporcionado o fútil. Es decir, si decido no poner un vaso activo o retirarlo, decido no poner un ventilador mecánico o retirarlo, ¿sí? Eso no es eutanasia. Eso es, ¿sí? Indicar o retirar una medida desproporcionada. Evitar el encarnizamiento terapéutico. La eutanasia es cuando un tercero administra una dosis tóxica de un sedante a pedido del paciente que padece una enfermedad mortal. ¿Sí? Entonces, se rechaza absolutamente todo término que incluya como eutanasia pasiva o indirecta. Esos términos llevan a la confusión. La eutanasia es siempre activa. Entonces, debe quedar claro que la eutanasia es siempre voluntaria. Debe estar a pedido del paciente. No podemos generar eutanasia si consideramos que el paciente está sufriendo demasiado, pero no pide su muerte. Eso se llama homicidio piadoso y es un delito. Entonces, la eutanasia es siempre voluntaria. La eutanasia es siempre activa. Hay que administrar un fármaco activamente para generar la muerte. No existe la eutanasia pasiva. Eso se llama rechazo terapéutico o retirada del soporte vital. Y la eutanasia es siempre directa. Es decir, doy una dosis letal del fármaco con el fin de buscar la muerte. El principio del doble efecto lo vamos a charlar un momento más adelante. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es sedación en contexto paliativo. Esto se entiende como combinar dosis de fármacos que van a reducir la conciencia para aliviar un síntoma que es refractario con el consentimiento explícito o implícito del paciente. Es decir, si el paciente no tiene autonomía porque tiene alteración de su conciencia, hablaremos con la persona en la cual está subrogada la autonomía del paciente, esposa, hijos, tutor o quien corresponda. ¿Cuándo indicamos sedación palativa? Bueno, le indicamos ante la presencia de un síntoma refractario con el objetivo de reducir el sufrimiento, de proporcionar un nivel de conciencia adecuado para lograr alivio, y sabiendo que la expectativa de vida es pobre. Ahora, es importante entonces que definamos síntoma refractario. Es aquel síntoma que no es adecuadamente controlado pese a esfuerzos de un equipo tratante especializado para lograr disminuir este síntoma. Los síntomas refractarios a fin de vida más frecuentes son ansiedad, desasosiego, miedo, dolor, falta de aire, sangrado, prurito. Y cuando hemos dado el tratamiento correspondiente y el síntoma sigue presente, no logramos minimizarlo y hay sufrimiento, ese es el momento de sedar. Es decir, no sedamos a cualquier paciente con dolor, no sedamos a cualquier paciente con disnea. Lo que deseamos es que el paciente, si está a fin de vida, logre fallecer, en sus últimos momentos, con su familia, lo más lucido posible. Pero si en el medio de todo esto hay un miedo imposible de superar, angustia, desasosiego, dolor o falta de aire o el síntoma desagradable que padezca el paciente y esos síntomas no logran mitigarse, la sedación es la indicación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sedación paliativa y eutanasia? Y según la definición que vimos, son muy diferentes. Cuando cedo a un paciente, lo que pretendo hacer es aliviar el dolor o aliviar el síntoma refractario. Con eutanasia, deseo provocar la muerte. Está bien para liberar del sufrimiento, pero la finalidad es provocar la muerte. Con la sedación no deseo generar muerte, deseo aliviar el sufrimiento. Vamos a prescribir un fármaco en sedación ajustado a la dosis y a la respuesta del paciente. Si el dolor no es tan intenso, la sedación será superficial. Si el dolor es muy intenso, la sedación será profunda y así con cualquier síntoma. En la eutanasia, directamente la dosis es letal y debe garantizar una muerte rápida. La sedación busca el alivio y la eutanasia busca la muerte. Entonces, sedación paliativa es muy diferente a eutanasia. ¿Con qué sedamos? Hay múltiples papers, hay múltiples estudios. Estas son las drogas más frecuentemente usadas y el fármaco más usado en sedación paliativa es el midazolam. Pero se puede usar cualquier fármaco. No hemos visto que un fármaco sea mejor que otro. Se debería usar el fármaco con cual el equipo tenga mejor experiencia. Midazolam, neurolépticos, levumipromacina, clopromacina, aloperidol, tiopental, propofol, fenobarbital, cada vez usamos menos. Pero el midazolam es el más usado. Recuerden, para lograr sedación uso un sedante. Un error muy frecuente es querer sedar con morfina. La sedación es un efecto adverso de los opioides. En general, la sedación se hace en conjunto con un opioide. Es decir, no voy a usar un opioide para lograr sedación porque seguramente voy a necesitar dosis muy elevada. Usaré un sedante, cualquiera de estos y usaré un opioide como analgésico si es necesario. Ahora, ¿cómo vamos a titular la sedación? Nos vamos a proponer un estado de conciencia. Lo que usamos actualmente es en la escala de RAS, ¿sí? Donde va de lo positivo a lo negativo. Lo positivo es el paciente agitado, lo negativo es el paciente sedado, el cero es el paciente alerta y calmo. Entonces, si tengo un paciente con una angustia, no ansiedad, un temor o una falta de aire imposible de manejar, me propondré sedar hasta lograr un RAS menos 5 que no responde a estímulos verbales ni físicos. Ahora, si el paciente tiene miedo pero logro consolarlo, pero aún así el miedo es evidente, pero hay algo de consuelo, quizás me propongo un RAS menos 2 donde abre los ojos al contacto visual y se vuelve a dormir luego de 10 segundos. Entonces, variaremos nuestro objetivo según la intensidad del síntoma que padezca. No todo paciente en sedación paliativa necesita tener un RAS menos 5. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a titular en bolos. Vamos a tomar una ampolla del sedante que elijamos, en este caso midazolam porque es el más elegido, ¿sí? Y vamos a pasar, por ejemplo, 3 miligramos, ¿sí? Una ampolla trae 15 miligramos, la vamos a diluir en 10 mililitros, vamos a pasar, ¿sí? 1 a 2 centímetros, 1.5, 2 y hasta 3 miligramos y vamos a evaluar respuesta. Si el paciente no se durmió, a los 5 minutos pasamos otra dosis, a los 5 minutos otra dosis, hasta que logramos el RAS que deseamos, ¿sí? Una vez que logramos el RAS que deseamos, ya sabemos cuánto necesitamos pasar. Ahora, lo que vamos a hacer, ¿sí? Esa dosis que utilizamos para lograr el RAS deseado, supongamos que sean 15 miligramos en total, una ampolla de Mirazolam, la vamos a multiplicar por 6 y eso vamos a poner en infusión continua. Es decir, bolos, 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 hasta que logramos el RAS deseado. Sumamos cuántos miligramos necesitamos de los bolos, multiplicamos por 6 y con eso empezamos. Ahora, esta dosis iremos subiendo o bajando según, ¿sí? Necesitemos profundizar o superficializar el RAS. ¿Cómo para sedación? Mirazolam, benzodiazepinas, es el más usado en todo el mundo, ¿sí? Los efectos adversos, bueno, sí, depresión respiratoria, inestabilidad hemodinámica, pero aquí, mi objetivo es aliviar el dolor. Lorazepam se puede usar sin ningún problema y habitualmente los sedantes van junto con algún opioide. Pueden utilizar también el opioide que deseen, fentanilo, morfina, el que corresponda según la situación clínica de nuestro paciente. Uno de los problemas que tenemos con los pacientes a fin de vida es que no queremos generarles mayor sufrimiento y muchas veces tener un acceso endovenoso es difícil y lo sometemos a procedimientos invasivos y dolorosos. Entonces, una de las propuestas de los pacientes a fin de vida es hacer sedación subcutánea. Si hay una vía endovenosa perfecto y la usaremos pero si no hay no vamos a someter a nuestro paciente a múltiples injurias o pinchazos. Entonces, se puede usar la vía subcutánea es fácil, segura, poco agresiva, no es dolorosa, evita la hospitalización prolongada, el paciente se puede ir a su casa, eventualmente podremos hidratar, podemos pasar hasta 1500 a 2000 mililitros por día, va a generar edema, va a generar hinchazón. Las desventajas es que bueno, todos los fármacos que pasemos por ahí deberán estar concentrados y no diluidos, se pasa bolos sin diluir y no puedo pasar en infusión continua más de 1500 mililitros por día, puede generar algo de eritema en la piel y se indica en cualquier paciente a fin de vida que no tenga una vía endovenosa disponible o que no tenga la vía oral. Las contraindicaciones no son muchas, que tenga un gran edema, manasarca o shock periférico donde no hay absorción o coagulopatías. El procedimiento es muy simple, se pellizca la piel y se inserta un váter y eso es todo, no requiere experiencia y la curva de aprendizaje es muy corta, se puede sostener durante 5 a 7 días. Los lugares donde se puede colocar estos dispositivos son básicamente los mismos lugares donde uno coloque insulina, pectoral, abdomen, muslos, hombros, escápulas, donde sea conveniente, incluso uno puede poner uno o dos dispositivos si fuese necesario. Podemos administrar bolos o podemos administrar infusión continua. Si hacemos infusión continua recuerden de no pasar más de 1500 mil litros día, nosotros en general pasamos bastante menos que eso y si hacemos bolos asegurarse que el fármaco que ponemos en bolo de no diluirlo, pasarlo en la forma de ampolla de la concentrada. ¿Qué podemos pasar por vía subcutánea? Analgésicos, opioides, morfina, tramadol, fentanilo, sulfentanilo, metadona, no disponemos en Argentina pero podría pasarse. Podemos pasar antiinflamatorios como ketorolac, bupivacaina, anticonilérgicos como iosina, atropina, benzodiazepina, midazolán, clonazepam, neurolépticos como aloperidol y levomepromacina, antieméticos como metrocoplamida, adnancentrón, dexametasona, algunos antibióticos, aminoglucósidos, ampicilina, seftersona, furosemida, ranitidina, ketamina, fenobarbital, omeprazol. Todo esto podemos pasar por vía subcutánea. Son un poco los fármacos que no se puede pasar y la mayor parte de ellos no porque no se absorban sino porque generan irritación dérmica, son muy oleosos o puede generar dolor. Entonces, diacepam, dipirona, clorpromacina se recomienda no usar porque generan mucha irritación local y dolor. entonces, debe quedar claro, sea la vía que sea, que para colocar sedación prelativa debe existir un síntoma refractario. Esa es la indicación clara. Busco el alivio, la disminución de la conciencia debe ser proporcional al síntoma que tiene el paciente, debe haber consentimiento del paciente o su familia si la autonomía está subrogada y debe haber una supervivencia pobre en términos de días u horas. Síntomas refractarios aquel que no puede ser controlado adecuadamente sin el compromiso de la conciencia, entonces, no nos queda otra opción. No es lo mismo que un síntoma difícil de tratar. ¿Qué es el doble efecto? El doble efecto también a veces se lo confunde con eutanasia y no tiene absolutamente nada que ver y establece que la colocación de un fármaco va a tener una doble acción, una buena, neutra o deseada. Voy a poner midazolam y morfina al paciente con un síntoma refractario, por ejemplo, dolor. Y esto va a tener un efecto positivo y deseable. Voy a reducir la conciencia y voy a generar alivio. Es la intención correcta, es lo que queremos y es proporcionado. Ahora, este efecto deseado, correcto, invariablemente por el mecanismo de acción del fármaco, conlleva un segundo efecto. Mi paciente va a perder la conciencia y los opioides y los sedantes disminuyen la actividad del centro respiratorio. entonces, este paciente es probable que muera con la sedación antes de lo previsto. Y ese es el segundo efecto o el efecto negativo o no deseado. Va a haber aceleración del proceso de morir, pero a expensas de lograr alivio del dolor. Y vuelvo a repetir, esto no es eutanasia, no estoy colocando una dosis rápida letal de un fármaco con el fin de lograr una muerte inmediata. Es un doble efecto. El efecto secundario o indeseable o adverso deberé aceptarlo, hablar con la familia y saber que este fármaco es posible que acelere la muerte pero en situación de dignidad, de ausencia de dolor o de molestias. Entonces, este doble efecto es imposible de evitar porque busco aliviar el sufrimiento que es lo deseado pero invariablemente va a haber pérdida de conciencia que es lo no deseado o eventualmente trastornos a nivel respiratorio. Y esto no debe preocuparnos. Deberemos manejar esta situación porque lo que buscamos es alivio entre una situación de fin de vida. Hay varias formas de encarar la limitación del soporte vital. Entonces, ya vimos muchos conceptos claves, ya vimos la diferencia entre eutanasia, distanasia y ahora vamos a ver cómo llevamos adelante esto de limitación del soporte vital. Hay muchas formas desde el paciente que tiene una enfermedad terminal y tiene claro que no quiere ingresar a cuidados intensivos. Del paciente que tiene directivas anticipadas y tiene condicciones, quiero ingresar a cuidados intensivos pero no me conectan al respirador, es totalmente válido. O el paciente que está en cuidados intensivos y dice, bueno, sí, pero llego hasta aquí y no quiero que me aumenten más medidas. O por ejemplo, la dosis de noradrenalina solo hasta este punto. O el paciente que ya tiene certeza de futilidad y vamos a retirar tratamiento porque sabemos que la muerte va a venir invariablemente con o sin tratamiento y estamos prolongando el proceso de morir hasta el paciente que está agónico con falla multiorgánica donde vamos a retirar quizás la ventilación mecánica. ¿Sí? Entonces, la retirada del soporte vital no es necesariamente todo o nada. El paciente puede decidir qué desea o qué no desea para el final de su vida. ¿Sí? Ahora, en este aspecto tenemos algún problema quizás por nuestro temperamento latino y cómo interpretamos la vida y la muerte sobre no iniciar el soporte vital. llegó a la terapia intensiva un paciente con una enfermedad oncológica muy avanzada terminal y el paciente añoso y decidimos con el paciente que está lúcido con el equipo médico y con la familia no conectarlo por ejemplo a la ventilación mecánica y eso muchas veces es aceptado por el equipo médico no iniciar un soporte vital que consideramos desproporcionado. Ahora, ¿qué pasa si cuando este paciente entró tenía una incapacidad para respirar muy importante tan importante que no le permitía hablar y no pudo expresar su deseo de que no quería ser sometido a ventilación mecánica? Ante la falta de conocimiento de sus deseos el paciente terminó con un respirador y si después viene la familia y nos dice él no quería el respirador la pregunta es ¿seremos capaz de retirárselo? Desde el punto de vista de evolución y jurídica no iniciar una medida que consideramos desproporcionada es correcto y lleva al fallecimiento del paciente. Retirar una medida que ya se puso si se la considera desproporcionada también es correcto y lleva al fallecimiento del paciente lo que haremos es ocuparnos del tratamiento a fin de vida ambas no iniciar y retirar se consideran limitación del soporte vital ¿sí? Ahora no iniciar ¿sí? el soporte vital puede tener algunos riesgos éticos ¿sí? o desventajas operacionales en el sentido de que no brinda una oportunidad retirar tiene ventajas sobre que algunos lo consideran más éticamente apropiado di una oportunidad y las cosas no funcionaron y ahora retiro pero el equipo tratante en nuestra experiencia lo vive muy agresivamente a la retirada del soporte vital y por esto debemos entrenarnos en este aspecto vuelvo a repetir cuando se considera que una medida es desproporcionada retirar o no iniciar tienen la misma significación ética y jurídica ¿cómo llevamos adelante los cuidados a fin de vida en términos de limitación de soporte vital? los cuidados físicos lo que vamos a hacer es suspender todo lo innecesario ¿sí? no vamos a generar dolor pinchazos tomas de muestras placas radiográficas absolutamente nada de eso siguen los cuidados físicos liberamos las visitas ¿sí? si es posible que el paciente pase a la sala de cuidados generales con su familia donde se pueda asegurar la continuidad asistencial los mismos cuidados que tiene en una sala debe tener en la otra pero debe tener privacidad ¿sí? debe satisfacerse sus necesidades culturales religiosas que los cuidados de enfermería el paciente debe ser cuidado higienizado mantener la dignidad pero por ejemplo no necesito oxígeno no me interesa la saturación no me interesa la hipoxemia me interesa que el paciente no tenga disnea incluso los expertos en cuidados a fin de vida aseveran que la situación de hipoxemia genera algo de sedación y mejora las sensaciones desagradables si hay fiebre tratamos la fiebre que es desagradable pero no tomamos cultivos y ponemos antibióticos todas las medidas van destinadas a confort y no a prolongar la vida y para esto hay que entrenarse porque le quitamos todos los dispositivos no tomamos presión arterial no controlamos electrocardiograma no controlamos saturación solamente controlamos confort antibióticos salvo que se trate de un germen multiresistente y que infectológicamente sea prudente tratar para evitar que este germen se disemine salvo esa situación que la consideremos con el infectólogo deberán retirarse todos los antibióticos si bueno no hacer enema si el paciente está constipado el enema es algo agresivo si hay retención de orina si está indicado colocar una sonda vesical porque la retención de orina es dolorosa la alimentación alimentamos si el paciente tiene hambre lo que quiera cuando quiera como quiera no colocamos sonda nasogástrica para alimentar hidratación damos de beber si tiene sed si no desea agua no damos agua y sobre esto ha habido posiciones disímiles entre hidratación y alimentación con los diferentes grupos médicos que hacen cuidados a fin de vida muchas veces estos procedimientos médicos se limitan o se restringen quiero que se entienda lo siguiente la nutrición y la hidratación se consideran procedimientos médicos y a fin de vida en etapa final de la vida en situación de agonía la nutrición y la hidratación deben ser retirados el problema es que muchos los consideran cuidados básicos y esenciales de cualquier enfermo y dicen que no deben ser interrumpidos incluso la familia lo considera como un cuidado intrínseco el hecho de alimentar a quienes queremos pero la precaución que hay que tener es que con el énfasis de alimentar no genere sufrimiento o daño como por ejemplo poner una sonda anasogástica un paciente a fin de vida entonces hay quienes consideran que es natural o ordinario en comparación a otras intervenciones entonces no deberíamos quitar la comida y la bebida esa es la postura de muchos médicos en general ya hay consenso sobre que la nutrición y la hidratación es como cualquier otra intervención médica y se puede evitar o interrumpir si esto le genera alguna incomodidad al paciente si ya hay legislación actual en Argentina sobre esto entonces que debe que quede claro que lo que no podemos permitir es que el paciente padezca sed o padezca hambre pero si aseguramos que no hay ni sed ni hambre porque hay una adecuada sedación por ejemplo si el hecho de alimentar o hidratar a veces conlleva la colocación de métodos artificiales como vía endovenosa o sonda nasogástrica que son intrínsecamente dolorosos entonces suspender nutrición y hidratación hay que evaluarlo pero es un método aceptable y que se considera correcto si hay diferentes conceptualización y tiene un valor simbólico vuelvo a repetir alimentar a nuestros seres queridos pero es éticamente correcto si uno decide suspender esto sedación y analgesia ya hablamos indicarla ante la presencia de un síntoma refractario si entonces la sedación paliativa busca evitar el síntoma refractario reducir sufrimiento debe tener una proporcionalidad en contexto al síntoma que quiero aliviar y las expectativas de vida deben ser pobres ¿cómo retiro el soporte vital? bueno de eso estamos hablando cancelamos exámenes complementarios sacamos o discontinuamos nutrición cancelamos medicación absolutamente toda dejamos sola la que va destinada a confort analgésico sedación todo el resto se saca se saca insulina se saca heparina no se hace para glucemia se desactiva marcapasos si los hubiese se retiran los drenajes se quitan vías innecesarias se apagan las alarmas de los monitores si se optimiza el entorno cuando hay un paciente a fin de vida la nomenclatura internacional corresponde poner un símbolo de color violeta púrpura en la entrada de la sala donde se encuentra el paciente y esto implica que tanto la familia como el resto del personal saben que en esa habitación hay un paciente a fin de vida entonces la idea que sea un lugar tranquilo respetuoso silencioso privado que le ofrezca toda la dignidad que requiere este proceso asegurar este entorno confortable no hacer laboratorios radiografías cancelar la medicación que no sea destinada a confort cancelar nutrición catéteres apagar alarmas mascarpacio sacar la diálisis sacar el respirador si sacar el respirador entonces como se hace esto de retirar la ventilación mecánica en contexto de fin de vida la ventilación mecánica es un método desproporcionado por lo tanto debe ser retirado esto se llama extubación terminal es el cese del soporte vital desde el punto de vista de respiración mecánica si entonces hay un proceso para retirar el soporte vital esto debe estar consensuado con el paciente si el paciente conserva su autonomía o con la familia si la autonomía está subjugada si y lo que se hace si previo a la extubación terminal porque esto se programa se hace con la familia dentro de la habitación porque no hay nada que ocultar y la familia debe saber que esto es en beneficio del paciente no prolongar el proceso de morir entonces seis horas antes detenemos la nutrición pasamos diuréticos para evitar el edema de pulmón si pasamos corticoides para evitar estridor ponemos sedación porque si retiramos el respirador es muy probable que el paciente evolucione con disnea entonces ponemos un sedante y un analgésico midazolam o puede ser propofol con morfina o con fentanilo y logramos el RAS que deseamos si bajamos todos los parámetros del respirador la fracción inspirada de oxígeno la PIP la presión si 30 minutos antes pasamos si algún anticolinérgico como puede ser iosina o escopolamina para evitar las secreciones en la vía aérea una nueva dosis de corticoide y retiramos el tubo directamente extubamos no hay una prueba no hay porque el paciente luego de extubar seguramente va a desarrollar insuficiencia ventilatoria los diferentes estudios si refieren que en este proceso los pacientes suelen fallecer entre si 5 minutos posterior a la extubación y 2 horas y en ese tiempo la idea es que la familia pueda acompañarlo lo que debemos evitar en este momento es que no haya estridor que no haya gaspina o respiración dificultosa y que la familia pueda acompañar en sus últimos momentos a este paciente nunca retiramos los cuidados siempre el personal entre esta circunstancia médico y enfermero presentes en la habitación para estar atento a cualquier signo de incomodidad y aumentar la sedación por supuesto la familia puede decidir estar presente o no en estas circunstancias hay otra forma de retirar el respirador que en vez de extubación se llama destete terminal debe quedar claro que estos protocolos se hacen a medida según las características del paciente si el paciente está tracheostomizado no le retiro la cánula de tracheostomía y muchos pacientes o familias por ejemplo si el paciente tiene daño neurológico la posibilidad de que se broncoaspire es muy alta entonces uno prefiere ante estas circunstancias retirar el respirador sin retirar el tubo orotraqueal entonces hacemos un proceso similar al anterior y directamente desconectamos el respirador sin administrar oxígeno si y esperamos el paciente continúa con la protección de la vía aérea pero sin conexión al respirador también este paciente va a ser sometido a sedación por supuesto y también va a llevar a la insuficiencia respiratoria y el fallecimiento pero según la experiencia este proceso en vez de el paciente fallecer en minutos u horas suele fallecer en horas incluso a veces dos días y este método el de no retirar el tubo y solo retirar el respirador lo empleamos cuando hay pacientes con mucho daño neurológico y si retiramos el tubo hay riesgo de broncoaspiración nunca cesamos el cuidado siempre estamos a la expectativa de cuidar nuestro paciente entonces siempre durante este proceso valorar el glasgo que no haya delirio valorar si pote el dolor si ver que no haya dificultad respiratoria y siempre titular el ras para saber si hay que sedar más o menos si entonces siempre ver que no haya sibilancia estiraje frecuencia respiratoria o sea que el cuidado de este paciente es muy intenso nunca uno sale de la habitación cuando hace estos procesos siempre ir evaluando ras y subimos y bajamos permanentemente la sedación este y nuestra responsabilidad en estas circunstancias es estar atento al alivio al alivio de dolor a ansiedad o disnea evitar prolongación inapropiada del proceso de morir evitar que el proceso de morir también se acelere si aliviar las cargas para la familia facilitar en todo sentido el control del paciente y fortalecer las relaciones entre familia y todos los seres queridos del paciente que estén allí entonces hay algunas recomendaciones ya para terminar de la sociedad argentina de terapia intensiva que habla sobre el equipo médico plantearía la abstención o el retiro de soporte vital ante algunas circunstancias cuando no existe evidencia de que se obtenga efectividad con el tratamiento cuando solo se trata de prolongar un cuadro de inconsciencia que parece ser irreversible cuando el sufrimiento sea inevitable y desproporcionado o no haya beneficio para el paciente cuando se conozca el pensamiento del paciente y el paciente haya manifestado que no desea ciertos procedimientos el equipo médico planteará la posible también abstinencia de soporte vital cuando la situación sea irreversible o haya claudicación de múltiples órganos de forma inevitable y la propuesta se efectúa al paciente y si este no es competente a su familia debe quedar claro que la retirada del soporte vital es una indicación del equipo médico no se le pregunta a la familia si ellos se quieren o no quieren o están de acuerdo uno debería decirle lo correcto en las circunstancias de este paciente es retirar el soporte vital lo que la familia deberá si al tener la autonomía subrogada del paciente es autorizarnos esta situación pero debe quedar claro que para definir si una medida es proporcionada desproporcionada correcta incorrecta vamos a limitar una u otra medida eso requiere experiencia y eso requiere conocimiento técnico médico por lo que la familia no puede decidir sobre si una medida es proporcionada o desproporcionada esto lo hace el equipo tratante y solo avanzamos si la familia comprendió que esto es en beneficio del paciente y nos autoriza a llevar adelante el cese del soporte vital pero no ponemos sobre los hombros de la familia esta decisión es una indicación médica que debe ser autorizada por la familia existe lo que se llama obstinación terapéutica familiar donde el equipo tratante comunica la necesidad de cesar o limitar el esfuerzo terapéutico y la familia se niega y ante esta circunstancia es realmente muy difícil habría que intervenir y judicializar la situación circunstancia que no suele terminar bien así que lo que hacemos cuando la familia está obstinada es darle tiempo para que elaboren la situación y todos los días dialogar para que entiendan que no es correcto generar sufrimiento cuando la posibilidad de recuperación es imposible y se retira el soporte vital cuando hay dificultades en arribar ante las dificultades en arribar a un acuerdo familiar lo que hay que hacer es hablar con la familia sobre la racionalidad y proporcionalidad pero nunca vamos en contra de los deseos de familia o del paciente jamás los pacientes tienen derecho a rechazar por desinvinientos quirúrgicos hidratación reanimación lo que tenemos que hacer es estar totalmente comunicados y un adecuado diálogo con la familia y ningún profesional que interviene en este proceso de retirada de soporte vital que haya obrado de acuerdo a las disposiciones de la ley que está descrita aquí va a estar sujeto a responsabilidad civil o penal ni administrativa si hizo las cosas como corresponden y esto es un miedo que tienen todos los profesionales la retirada del soporte vital retirar la ventilación mecánica retirar vasopresores retirar nutrición alimentación y antibióticos si se consideran medidas desproporcionadas tiene jurisprudencia tiene legislación es legal y es éticamente correcto hay que formarse hay que aprender y hay que tomar las decisiones con el mayor conocimiento posible muchas gracias